Era el 28 de agosto del año 2011 y el mundo entero se paralizaba porque uno de los eventos del atletismo más importantes estaba a punto de acontecer. Para aquellos que les gusta el atletismo saben que el mundial del atletismo es uno de los eventos que todo mundo espera. Los corredores se preparan por años para solamente unos segundos de esta experiencia. Uno de los corredores más famosos de nuestra historia, Usain Bolt, estaba listo para competir y era el favorito para ganar la medalla. Tan solo unos años atrás había demostrado al mundo que era capaz de romper récords, de correr los 100 metros en menos de 10 segundos y ahora estaba listo para volverlo a demostrar, ratificar su leyenda y que todo el mundo lo vitoreara. Sin embargo, cuando llegó el momento esperado ocurrió algo interesante. Lo que ustedes van a ver a continuación en la pantalla es lo que pasó. Todo el mundo esperaba, todos tras los televisores, todos en el estadio en silencio y ocurrió lo siguiente. Usain Bolt cometió un error. Para aquellos que no conocen cómo se desarrolla el atletismo observan que se ponen en posición, están listos y cuando se da la indicación con el disparo inicial salen todos juntos. Pero en la imagen ustedes están observando que Usain Bolt salió tan solo unos momentos antes. Esto se le conoce como una salida en falso. Inmediatamente el mundo se espantó porque Usain Bolt se quitó la camiseta. De rabia, furioso, entró un juez con un mandarín diciendo, Usain Bolt está descalificado. Tres años de preparación para solamente perder todo por un error en un segundo. Querida iglesia, ¿cuántos no hemos cometido un error alguna vez, verdad? Si yo les preguntaba esta mañana, ¿cuál es el error que más te ha marcado? Seguramente pudiéramos recordar, remontarnos, hacer una introspectiva y ver aquel momento en el que fallamos. Quizás no a Dios, quizás fue algo familiar, quizás fue algo con nuestros amigos. Pero seguramente hay un momento en nuestra vida que nos ha marcado. Así como en la historia tenemos un AC y DC, seguramente nosotros tenemos un AC y DC después de algo. Y esta mañana vamos a estudiar la vida de Moisés como lo hemos hecho durante todo este fin de semana. Pero no hay Moisés que hemos visto como un héroe, no hay Moisés que hemos visto como líder, no como el libertador, ni como el autor del Pentateuco y un gran escritor, sino más bien como el Moisés que nos presenta el capítulo 20 del libro de Números, que tuvo un antes y un después, un AR y un DR, antes de la roca y después de la roca. Abramos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 20. Dicho sea de paso, para aquellos que no han tenido la oportunidad de participar en la escritura del Pentateuco, justamente nos encontramos a las puertas de entrar a este capítulo. Así que si quieren escribirlo, los esperamos en la tarde en la capilla de teología. Números 20 nos presenta la historia de un pueblo que está sediento, un pueblo que está harto de lo que está viviendo. Constantemente Moisés había enfrentado ante situaciones de desagrado del pueblo. Moisés era un líder que constantemente tenía que estar ahí para mediar, para calmar las aguas. Y ese momento ya era algo común en la vida de Moisés. Algunos dicen que Moisés se había acostumbrado tanto que ya sabía cómo era el proceso para calmar al pueblo. No era la primera vez que ocurría algo similar. Y aquí el versículo número uno comienza diciendo, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el primer mes y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Saben, aunque la Biblia no nos presenta un contexto más amplio de lo que pasó con María, lo que sí nos dice es que María muere ahí. Yo no sé cuántos hemos tenido la experiencia, o hemos tenido que pasar por la experiencia de vivir y ver cómo un familiar se nos va. Seguramente muchos en la pandemia, lamentablemente, tuvieron que pasar por esa experiencia. No es algo que se le desea a alguien. Que un familiar tuyo se muera es una de las cosas que uno menos espera. Y aunque la Biblia no nos da un contexto más amplio de cómo se pudo haber sentido Moisés, lo cierto es que en ese preciso momento acababa de ocurrir algo trágico en la vida de Moisés. Otra cosa que se nos presenta como parte del contexto es que el pueblo se encontraba acampando en Cades. Saben, algunos arqueólogos afirman y de acuerdo a la estructura geográfica en la que se encontraba Cades, Canaán, que tan sólo unos días más de caminar y entonces podían llegar a la tierra prometida. Si hacemos el bagaje de todo lo que había ocurrido en el pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que ese Moisés que había liberado el pueblo, ese Moisés que había pasado 40 años en el desierto, que ahora se encontraba liderando a una gran multitud, ahora estaba a las puertas de la tierra prometida. Es más, por la forma en la que se va describiendo y el contexto histórico que nos presenta aquí, podemos deducir que estábamos entrando a principios o a mediados del año 40 de ya estar vagando en el desierto. Esto quiere decir que Moisés ahora no es un jovencito. Cuando saca al pueblo de Egipto, ya era grande, tenía 80 años y ahora está casi entrando a los 120 años de edad. No era cualquier personaje, posiblemente ya tenía canas, posiblemente ya tenía un rostro arrugado, ya se la sabía de todas, todas. El proceso lo conocía y entonces llega lo que viene en el versículo número, en el versículo número 3, el versículo número 2, perdón. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Es interesante cómo la estructura nos va marcando a un Moisés donde parece ser que simplemente es el deador de las bendiciones para el pueblo. No se nos presenta a un Moisés humano hasta ahora, no se nos dice que Moisés estaba triste porque su hermana acababa de fallecer, no se nos presenta a un Moisés posiblemente cansado porque ya estaba grande, simplemente se nos muestra a un Moisés recibiendo todo lo que el pueblo le está llevando, toda la furia del pueblo. Es más, algunos dicen que cuando el pueblo se queja, el versículo número 3, una mejor traducción quizás pudiera ser que en lugar de quejarse, ellos con bullicio se acercaron a Moisés. Bullicio. Yo no sé cuántos hemos escuchado el bullicio. Yo admiro mucho a los profesores, a los educadores porque dar clases en salones de secundaria, en salones de preparatoria ya casi no, pero especialmente esa área de secundaria es complejo. Cuando un profesor entra y normalmente en los colegios donde hay cambio, el profesor es el que rota y hay un espacio donde el grupo está sin maestro, cuando entra el profesor hay un bullicio tremendo en el salón. Claro, hay sus excepciones, pero entender que un bullicio no es cosa, no es cosa sencilla. Estamos hablando de un pueblo de posiblemente dos millones de personas, de acuerdo a la descripción que se nos presenta en Éxodo, posiblemente mayor. Y imaginemos, pongamos en perspectiva el bullicio que estaba ahora ante Moisés. Un anciano recibiendo todo esto e incluso algunos afirman que el bullicio que se presenció era como el de una guerra, empujones, gritándose unos a otros, Moisés, tenemos sed, Moisés, danos agua. Este hecho ya se había repetido alguna vez, más bien se está repitiendo en esos momentos. Éxodo 17 nos muestra una escena muy similar, muy similar. Si gustan pueden buscarlo en sus Biblias. En Éxodo 17 se muestra una escena cuando el pueblo recién salido de Egipto toma la prueba o tiene la prueba de quedarse sin agua. Ahora, en Números 20, la prueba es similar. ¿Qué cambia de una escena a otra? ¿Qué es lo que se modifica? Bueno, la primera generación que vivió el evento de Éxodo 17 ya no existía. Ellos habían fallado la prueba. No entendieron que Dios era un Dios de pactos, un Dios de promesas y que las iba a cumplir en ellos y murieron. Tuvieron que andar en el desierto por 40 años más porque simplemente no habían entendido que Dios estaba ahí. Ahora, cuando ya están a las puertas, cuando ya divisaban a lo lejos Canaán, estaban a punto de llegar, era necesario que su fe en Dios volviera a ser probada. Porque la generación que se encontraba ahora no eran aquellos que habían fallado la primera vez, sino era una completamente diferente. Y entonces era necesario ver si esta nueva generación confiaba en Dios porque les estaba dando todo o porque realmente comprendían el poder divino. Aunque por muchos años ellos tenían agua de las rocas, como se describe en reiteradas ocasiones, ahora ese manantial se seca. Ya no hay de dónde obtener agua. Yo no sé cuántos se han quedado sin agua alguna vez. El día de ayer, mientras jugábamos en los partidos del torneo de facultades, nos tocó a la Facultad de Teología jugar contra Preparatoria. Y déjenme decirles que Preparatoria es uno de los equipos más rápidos que yo he visto. Había un delantero, no sé quién sea. Si está aquí, pues sabrá quién es. Pero cómo nos costó alcanzarlo. Y cuando terminé de correr el último tramo, yo dije, tengo sed. Ya no aguanto. Y fui a los bebederos y no había agua. Y veo si está alguien ahí conocido, agua. Y no hay. Y bueno, ahorita por la pandemia ya nadie te presta el bote, así que, agua. ¿Dónde hay agua? Y todos sedientos. Ahora imagínense a una multitud sedienta. No ha tomado agua. Algunos dicen que sin comer podemos aguantar, ¿no? Pero sin agua. ¿Cuánto es lo más que pudiéramos aguantar sin agua? Lo interesante de esta prueba que se le presenta al pueblo, es que muchas veces no entendemos que la prueba de la falta de agua, era para probarlos y ver si confiaban en Dios. Pero no solamente aplicaba para la multitud en general. Sino también para el líder de ese pueblo. La primera vez en Éxodo, el pueblo falló. Sin embargo, el líder se mantuvo. Y ahora, el panorama entero esperaba que el mismo líder se mantuviera firme. Porque tenía 40 años más de experiencia. Ya había visto el milagro que había ocurrido. Y algo interesante que nos presenta también el libro de Números es que cuando murmura el pueblo, le dicen a Moisés, Moisés, ojalá hubiéramos estado en Egipto. Johan presentó en la mañana una ilustración interesante de cómo a veces los prisioneros, cuando están a punto de salir, prefieren quedarse en la cárcel porque les es más cómodo todo. Y fallan. Y en lugar de ir a la libertad, se quedan en la cárcel. Parece que ahora el pueblo estaba sufriendo por algo similar. Parece que el pueblo, en lugar de ver las bendiciones de Dios, se olvidó que tenían un Dios. Y es entonces que ocurre algo muy llamativo donde podemos sacar muchas lecciones. Cuando ocurre este momento de tensión en el pueblo, dice el versículo número 6. Imaginen la escena, bullicio, empujones, posiblemente golpes. Moisés ya grande junto con su hermano. A lo mejor con un lento caminar. Deciden apartarse porque no pueden con la situación. Moisés sabio entendía que él solo no iba a lograrlo. ¿Cómo le voy a dar de beber a tanta multitud? Dice la Biblia que se apartaron, el versículo número 6, de la congregación. Y fueron a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros. Algo que llama la atención es que lo hacen en la puerta del tabernáculo. ¿Por qué llama la atención? Porque es muy posible que la multitud entera estaba observando la escena ahí con Moisés. Es muy posible que la multitud estaba viendo lo que iba a pasar. Estaban ante la expectativa. ¿Qué va a ser nuestro líder? Estaban a la vista de todos. Todo el mundo podía observar. Y entonces el versículo número 6 dice. La gloria de Jehová se les apareció. Y Jehová dijo a Moisés. Esta es la clave de todo. Versículo número 8. Toma la vara y reúna la congregación. Tú con tu hermano Aarón y habla a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua y así sacarás para ellos agua de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hasta este momento la experiencia de Moisés se está mostrando en todo sentido. Yo no puedo hacer algo. ¿Con quién voy? Voy con Dios. Yo no me siento capaz. Como vimos el día de ayer. Voy con Dios. Yo no sé de dónde sacar agua. Voy con Dios. La experiencia estaba brotando en todo su esplendor. Pero cuando la indicación llega parece ser que la experiencia supera a Dios. Y eso es algo muy interesante porque a veces en la vida cristiana no entendemos que los que llevamos años dentro de la iglesia. Que los que hemos nacido quizás aquí. O que quizás ya tenemos un bagaje importante dentro y conociendo lo que es Dios. Estamos expuestos todavía a fallar. A veces pensamos que nuestras mayores virtudes nos van a permitir salir adelante en las mismas pruebas. Moisés ya había pasado por esto. Es más se le conoce a Moisés como el hombre más sabio, más manso de la Biblia. La virtud que más se resalta de Moisés es su mansedumbre. Y ahora cuando está con Dios y recibe la orden parece ser que esa mansedumbre está puesta de manifiesto y que todo el pueblo va a presenciar un milagro de Dios. Y que en ese mismo instante de la roca que era un símbolo de Cristo iba a vivir un momento sublime de encuentro con Cristo. Y el pueblo iba a seguir adelante rumbo a la canadán terrenal. Sin embargo, el versículo número 9 empieza con la escena más trágica en la vida de Moisés. Dice el versículo número 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Hasta aquí todo bien. Hasta este momento va paso a paso con lo que Dios le va diciendo. Toma la vara, ve delante del pueblo. Todo bien. Y el versículo número 10 dice. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y todavía seguía todo bien. Y él les dijo. Oíd ahora rebeldes. La palabra rebelde no da lugar a cualquier otra duda de lo que Moisés quería hacer sentir al pueblo. Traté de buscar en por lo menos 17 versiones de la Biblia y en todas me apareció la misma palabra. Rebelde. Y es que rebelde no da más opción. No sé si a alguien aquí le han dicho que es un hijo rebelde. O un estudiante rebelde. ¿Qué sinónimo podríamos buscar para rebelde? ¿Terco? Es una. No sé si hay algún otro. Pero rebelde es una palabra fuerte. No se le dice a cualquiera. Y muchas veces en la Biblia se presenta la palabra rebelde para un castigo o un dictamen de parte de Dios hacia el pueblo. O hacia una persona. Y uno pudiera pensar, bueno, es que Moisés al ser el portavoz del cielo, al ser el portavoz de Cristo, estaba hablando con el pueblo y diciéndole lo que Cristo pensaba. Sin embargo, por la fraseología que se presenta en el libro y en la historia que estamos analizando. Cuando Moisés dice, oíd ahora rebeldes, está sacando su propia frustración contra el pueblo. Y recordemos, Moisés es un hombre grande, acaba de perder a su hermana y el pueblo en lugar de preocuparse por Moisés está pidiendo agua. El pueblo en lugar de decirle, Moisés, ¿cómo estás? ¿en qué te ayudamos? En lugar de ir a su casa y a lo mejor ayudarlo con algunos deberes, le pide agua. Moisés posiblemente empezó a cargar todo eso y ahora se descarga con el pueblo. Y le dice, oíd ahora rebeldes. Ya déjense de cosas rebeldes. Dos millones de personas atentas a lo que Moisés está diciendo y posiblemente el silencio estuvo ahí. Y más de alguno quizás decía, ¿nos está diciendo rebeldes? ¿Que no es Dios el que dice eso? ¿Moisés nos está diciendo rebeldes? Y a lo mejor algún niño que estaba ahí escuchando todo decía, bueno, pero es que yo solo quiero agua. ¿Por qué soy rebelde? Rebeldes. Pero lo que viene a continuación, dicen algunos, que es la falta más grave en este evento que estamos estudiando. Vean lo que dice, oíd ahora rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Esa pregunta, esa expresión, ¿haremos salir agua para vosotros? Revela mucho de lo que Moisés estaba viviendo en ese instante. Muchas veces la Biblia nos presenta a un Dios que toma en primer papel, en primera persona, el acto de crear, el acto de hacer para su pueblo. Hagamos al hombre, por ejemplo, Génesis 1.26. Dios siempre toma ese papel de, yo voy a hacer esto por ti. Pero ahora Moisés se olvida que es Dios quien hace las cosas por el pueblo. Y les dice, ¿acaso nosotros sacaremos agua de esta roca? Moisés en ese momento no solamente estaba exaltándose a sí mismo, una exaltación personal. Sino que estaba descartando por completo el poder de Dios. Y ojo, queridos jóvenes, descartar el poder de Dios en nuestra vida es algo sumamente grave. Yo no sé si en algún momento lo hemos hecho. Descartar a Dios de la ecuación. Cuando todo va mal. Cuando ya no nos está yendo bien en la escuela. Cuando ya no nos alcanza para pagar la colegiatura. Cuando el pagaré se acerca. Y empezamos a ver por nuestros propios medios qué hacer. Aquel joven que había llegado a Montemorelo sobrando. Ahora se encuentra desesperado. Y en lugar de acudir a la oración nuevamente como lo hizo para llegar. Dice, ¿de dónde voy a sacar este dinero? O quizás alguna otra problemática que estemos viviendo en nuestro noviazgo posiblemente. Sea que hay algún casado en nuestro matrimonio. Sea que hay algún hijo. Alguna situación que estemos viviendo. Y nos olvidamos que en la ecuación cuando ponemos a Dios en primer lugar. Todo sale bien. Y entonces lo dejamos fuera. Y la ecuación por completo ya no sirve. Es lo que estaba ocurriendo en la vida de Moisés. Aquel líder, aquel gran personaje. Aquel gran hombre que con solamente alzar la vara había abierto el mar en dos. Ahora descartaba a su Dios. La Biblia sigue hablando. Y entonces la escena va subiendo de tono. Porque ahora Moisés ya no solo grita. Ya no solamente le dice al pueblo, cálmense rebeldes. Ahorita les vamos a dar agua. ¿Quieren agua? Aquí les va su agua. No traje la vara porque nos costó limpiar. Pero si tuviéramos la vara aquí y la escena de Moisés golpeando esa vara, más de algunos asustaría. Imagínense un hombre de 120 años con una vara dándole una y dos veces a la roca. La Biblia lo describe así. Alzando su mano, versículo número 11. Moisés golpeó la peña con su vara dos veces. Y brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. ¿Saben qué? Es interesantísima la escena que estamos observando. Porque aquel pueblo que en primera instancia no se preocupó por su líder. Porque acababa de perder a su hermana. Aquel pueblo que no entendía que su líder ya era una persona grande. Y que seguramente tenía muchas preocupaciones. Va y le reclama en primer lugar. Cuando por fin tienen el agua. La Biblia no nos describe un pueblo diciéndole gracias Moisés. Gracias ya tenemos agua. La Biblia nos describe un pueblo que se abalanzó contra el agua. Y empezó a sacar agua una y otra vez hasta que todo el mundo fue saciado. Y es aquí cuando nos pudiéramos preguntar. ¿Y qué ocurre con Moisés? ¿Dónde está Moisés en esta escena? Es más. No dudo que quizás en medio de esa escena. De tantos empujones por llegar al agua. A lo mejor y empujaron a Moisés fuera. Y entonces ¿dónde está? Todo lo que Moisés le reclama al pueblo. Toda la furia que sacó contra el pueblo. Ni siquiera un gracias de parte del pueblo. ¿Habrá valido la pena golpear la roca por un pueblo que ni siquiera te agradeció? La indicación de Dios había sido muy clara. Háblale a la roca. Háblale a la roca. El momento iba a ser sublime. Pero ahora se había roto esa conexión. Posteriormente la vida de Moisés comienza a dar un giro de 180 grados. Elena de White describe que Moisés en el justo instante en el que golpea la roca. Justo en ese instante cuando termina de despegar su vara. Se da cuenta de la gran falta que ha cometido contra Dios. Yo inicié esta mañana preguntando ¿cuál es el error que más te ha marcado? ¿Cuál es aquella falta que aún recuerdas y que marcó un antes y un después en tu vida? Moisés en ese instante estaba escribiendo ARDR. Cuando terminó de golpear la roca, su corazón se puso triste. Porque así lo describe Elena de White. Porque él entendía que a pesar de que la misericordia de Dios se había manifestado al darles agua, aún sin cumplir la indicación, le había fallado a su Dios. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto en la vida cristiana? Se nos dice una y otra vez no hagas esto, no hagas aquello porque te va a ir mal. Pero ahí van los jóvenes, vamos los jóvenes todos emocionados porque no pasa nada. No, no, no pasa nada. No tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. No fumes marihuana. Cuida tu cuerpo. Ve a la iglesia. Respeta a tus padres. No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Y cuántas veces por más que se nos da la indicación clara como se le dio a Moisés? Cuando fallamos y estamos justo en ese momento del error, inmediatamente nos quitamos y decimos, híjole, ¿qué hicimos? Ya le regamos. Moisés entendía que ese momento lo iba a marcar para siempre. Y en su mente empezó quizá la duda, ¿qué va a decir Dios? Híjole, ¿y ahora cómo me presento ante Dios? Algunos pudieran decir, bueno, es que Moisés en ese momento también hizo lo que tenía que hacer para el pueblo. Hay un comentarista muy interesante que afirma que en la mente de Moisés pudo haber surgido la idea de que quizá, justo cuando se había arrepentido de lo que había hecho, de que quizá Dios vería que cumplió con darle agua al pueblo y que no le diría nada. El clásico, bueno, fallé, pero pues tengo esto, otro mejor. Hice esto, pero pues bueno, tengo buenas notas. Como cuando el hijo va con el padre, ¿no? Pues, me pegué con un amigo en el colegio, pero tengo 10 en historia. El clásico, ¿no? Posiblemente Moisés estaba pensando eso en su mente. No entendía todavía hasta este instante la magnitud del error que había cometido. Y de hecho, es posible que muchos de nosotros todavía no lo entendamos. Cuando Moisés decidió tomar por su propia cuenta la vara y rechazar a Dios, también dio un mal testimonio al pueblo del Dios que los había liberado. Y dio la oportunidad para que el pueblo pensara por su propia cuenta que si Moisés, el gran líder, era capaz de desobedecer a Dios, ¿por qué nosotros no? He ahí la importancia de las fallas que cometen los líderes de la iglesia. Pero en esta ocasión, no quiero enfocarlo solamente en los líderes, sino en nosotros mismos. Porque nosotros estamos aquí dentro de la iglesia, pero allá afuera hay muchos que no conocen a Dios. Y se están fijando en cada acción que nosotros hacemos. ¿Y cómo es el testimonio que estamos dando? ¿Cuál es la imagen que estamos presentando al mundo de Cristo? ¿Será acaso la de jóvenes diferentes? ¿O la de jóvenes que son capaces de desobedecer a su Dios, aún estando dentro de la iglesia? Porque Moisés cometió el error tan solo unos instantes de haber estado con Cristo. La magnitud del error llegó. Y entonces el versículo número 12 dice, Pero Jehová dijo a Moisés y Aarón, Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Pueden imaginar la magnitud de esto? Un hombre que había trabajado por esto toda su vida. Hemos visto que desde que estaba en Egipto, él pensaba que iba a liberar al pueblo. Y su más gran anhelo, conforme fue pasando el tiempo, era entrar en esa tierra por la que había tanto trabajado. Y ahora, cuando ya podía divisarla a lo lejos, tan solo unos días más de caminar, se le indicaba, no entrarás. Ya no se vuelve a hablar más del tema en la Biblia. Sigue el proceso y números 20 ya no dice más. No habla de cómo se sintió Moisés, no habla de qué pasó en ese instante. Pero las consecuencias estuvieron y se presentan en el libro de Deuteronomio 31. Dice el versículo número 1 de Deuteronomio 34. Subió Moisés de los campos de Moab. Nos encontramos ahora en el último capítulo que describe a Moisés vivo, en la tierra. Al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galat hasta Adán. Y así le va describiendo poco a poco lo que él podía ver. Y saben, me gusta mucho la escena que nos presenta Patracas y Profetas, la descripción que Elena de Guay hace de todo esto. Porque nos muestra a un Moisés humano finalmente. Dice el capítulo 43. Moisés se apartó de la congregación y se encaminó silencioso y solitario hacia la ladera del monte para subir. Si se imaginan la escena a Moisés yendo al encuentro con Dios porque va a morir. Subiendo paso a paso aquella colina. Y en su mente pensando, Dios, perdóname. Solo fue un error. Señor, yo quiero entrar. Por favor, Dios. Yo quiero entrar. De pie en aquella cumbre solitaria contempló con ojos claros y penetrantes el panorama que se extendía ante él. Allá a lo lejos, al occidente, se extendían las aguas azules del mar grande. Al norte, el monte Hermón. Al este estaba la planicie de Moab y más allá se extendía Bazán. Escenario del triunfo de Israel. Paso a paso, Moisés comenzó a ver todo el panorama de lo que estaba perdiendo. Y Moisés tiene una plática con Dios donde le dice, Dios, por favor. Solo fue un error. Solo fue un segundo de descuido. Por favor, Dios, déjame entrar. Se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Qué tremendo, ¿no? Vio al niño Jesús en Belén y oyó las voces de la huesta angelical. El panorama completo de la redención. Me encanta la escena porque es como si un padre hablara con su hijo. Cuando el hijo le pide perdón. Papá, te fallé. Pero el padre con cariño y ternura le dice, hijo, no puedo perdonar la falta. Pero ven, déjame te explico algo más importante que esto. Atónito escuchó cómo ensalzaban jactanciosamente la ley de Dios mientras que unos menospreciaban y desechaban al dador de la ley. Luego avanza más. Otra escena aún se abre ante sus ojos. La tierra liberada de la maldición más hermosa que la tierra prometida cuya belleza fuera desplegada a su vista tan solo en esos momentos. Otra vez se desvaneció la visión y los ojos de Moisés se enfocaron sobre la tierra de Canaán que se extendía allí en la distancia. Luego, como un guerrero cansado, finalmente se acostó y murió. Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en tierra de Moab. La vida de Moisés terminó ahí. Y quizá más de alguno pudiera pensar, bueno, finalmente pagó las consecuencias. Pero recordemos, la plática que estaba teniendo Moisés con Dios era la de un padre con un hijo. Moisés había entendido finalmente que su falla lo había marcado para siempre. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar el agua de la roca, él habría entrado en la tierra prometida. Pero observen lo que va a decir a continuación. Pero no permaneció mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para levantar a Moisés de los muertos y llevarlo a estar con él. Judas 9 nos describe el momento en el que Cristo pelea con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¡Qué tremendo privilegio ese! ¿No es así? Cristo, el Rey de Reyes peleando por Moisés. A pesar del error que había cometido Moisés ahora Cristo se encontraba peleando por él. Y ya Moisés no entró en la tierra prometida terrenal. Ahora Moisés se encuentra en la tierra celestial. Algo mucho mejor le fue dado porque Dios vio que en su corazón Moisés aunque había fallado se había arrepentido y seguía dando la gloria al único Dios verdadero. Y queridos jóvenes esta mañana ya tarde posiblemente hay aquí más de alguno que en su vida ha cometido muchas fallas y estamos aquí sentados pero nadie sabe lo que hacemos en el cuarto nadie sabe lo que estamos viviendo lo que estamos sufriendo por dentro quizás hay un antes y un después o incluso estamos viviendo en ese en ese proyecto de antes y después hay faltas que quedan en el pasado hay faltas que estamos cometiendo pero la vida de Moisés nos enseña algo interesante que cuando de corazón nos arrepentimos y vamos al Padre Dios es fiel para cumplir todavía sus promesas en nuestra vida. ¿Moisés murió? Sí. ¿Moisés está vivo? Sí. Pero ahora toca hacer el análisis en nuestra vida. Un error puede cambiar tu vida por completo sin embargo el genuino arrepentimiento Dios lo considera. ¿Qué es aquello que hoy nos agobia? ¿Un pecado oculto? ¿Un error del pasado? ¿El daño que le hiciste a alguien? No importa lo que sea o Dios nos enseña a través de Moisés que aunque los errores nos marcan en Cristo tenemos esperanza para un mejor mañana. La invitación de esta mañana es que ya no vivamos en el pasado pensando en los errores sino que abandonemos las faltas del presente y aceptemos a Cristo hoy. Si esta mañana es tu deseo aceptar a Cristo y abandonar todo aquello que nos aparta de Él cualquier falta que estemos viviendo yo te invito a que nos coloquemos de rodillas y hagamos una oración a Dios. Dios eterno a veces no entendemos la magnitud de donde estamos parados a veces a pesar de que llevamos mucho tiempo aquí dentro de la iglesia y que hemos nacido aquí se nos olvida que tú eres un Dios todopoderoso que cumple sus promesas. Moisés el gran líder falló en la hora crítica falló y nosotros no estamos tan lejos de esa realidad muchas veces te hemos fallado y es posible que te estamos fallando ahora mismo pero la vida de Moisés nos enseña que tú eres un padre amoroso y que es capaz de perdonar nuestras faltas y aún así cumplir tu promesa en nuestra vida. Es por eso que esta mañana como iglesia estamos arrodillados ante ti el Rey de Reyes adorándote glorificándote pero sobre todo pidiendo por el perdón de nuestras faltas rogando para que aparezcas en nuestra vida y que así como Moisés tuvo una R y un DR antes de la roca y después de la roca nosotros también tengamos antes de la roca después de la roca que es Cristo Jesús. Cuídanos en todo momento no nos desampares y permite que hoy y siempre te podamos poner en primer lugar. En el nombre santo de Cristo Jesús Amén. Probar y ver Historia de hoy Amén. Amén.